Bueno, bueno, buenos días, para servirle. Señor, nada más pido disculpas por toda la gente tan grosera que le habla por teléfono. Ah, no se fije. Nadie merece que uno lo trate con tanta majadería. Todos, aunque sea por Dios cero, merecemos respeto. Y usted es una persona educada que nos complace a todos. Y pido perdón por todos esos hijos de puntos suspensivos. ¿Eh? No se fije. Y a ver si en el caso me complace con Cuenchanacar. ¿Cómo no? Con todo gusto, va para allá. Muchas gracias, eh. Adiós. ¿Quién será de aquí, de puntos suspensivos? Nadie. No, pero no me cortó bien. No, no. Es la historia de quién que se va a ver al espejo en la imagen de una concha y que llora y que sus lágrimas se convierten en perlas. ¿Cómo va la canción, pues? ¿Qué dice? Escondí con Cuenchanacar. No, no me leas la letra, sino que dice, platícamela. Acá, levanta la vista. Cuéntamela. Mírala. Ah, bueno, alguien que se la sepa para que la platique. Tú, tú, la electrónica. Es, que es una concha que se está mirando, dice, es este, la concha es donde las sirenas van y se miran lo bellas que son, ¿no? Y, bueno, y también que ahí escondía sus penas. Dígame. Y es que, también brotan del mar. ¿Qué brotan del mar? Pues, la concha Nácar y sus lágrimas también. Que se convierten en perlas, sus lágrimas. Bueno, pues, ahora sí. Tan sencilla que es la letra, tan bella que es la melodía. Buenas días, Radio Centro. Y ustedes tienen la obligación de cantarla, pero entenderla. Asimilar la historia también, chica electrónica. Buenas días, Radio Centro. No lo vuelvas a hacer. Buenas días. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Buenas días, Radio Centro. 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 Convertidas en perlas tus lágrimas brotan del mar. Eres tú el espejo donde las sirenas se van a mirar. Y en tu afán de llorar, convertidas en perlas tus lágrimas brotan del mar. Y en tu afán de llorar. No, pero no entendiste lo que te dijo, que no es fácil de asimilar, de creer, de transportar a la vida real todo lo que él elogia. La situación, la cosa, la mujer, el momento. Puede ser a veces atrevido, pero se escucha bonito, romántico, eso de encontrar en tu cuerpo, en tu seno, calor de mujer. Muy bien, electrónica, muy bien.